hola muy buenas a todos chicos aquí estamos otra vez en hasta nunca hackers vamos a ver si cazamos alguno por ahí con todos los que hay vamos a ver puede que no puede que el que nos salga sea legal que a veces que bueno ya sabes le meten el baneo o le reportan solamente porque es bueno a lo mejor no sé si será el caso vale no lo creo porque de los que me encontré aquí en el overwatch a mejor de cada 10 9 tenía mierda o sea estaban cargados pero hasta arriba así que bueno vamos a verlo sospechoso vale más segundo en negativo tampoco nada del otro mundo voy a abrirme el menú este para ver un poco bueno tampoco vale no parece que haga nada raro no la ha visto ha fallado tampoco los de su equipo siguen por ahí matando tranquilamente jugando a lo suyo y aquí está aquí el compi que bueno hoy parece le estaba siguiendo a través de la caja puede ser fíjate fíjate y no dispara que raro porque no dispara y ese sabía que estaba ellos al estaba siguiendo o sea mira 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 como le sigue o sea lleva vamos lo estoy poniendo en cámara lenta para que sea más para que se vea mejor no a veces estas cosas en cámara rápida pues bueno termina de apreciar como le sigue a través de la pared pero mira ahí ya le estaba apuntando el salto la punta antes de salir eso es algo y justamente en el sitio donde está vale eso te dicen un gol muy bueno le escuchas perfectamente o vamos no sé necesitas un nivel de habilidad bastante bueno para hacer eso a ver la cosa es que tampoco parece que acierta así vale verás ya sabía que estaba allí a ver qué hace ahora vale va uno para medios se va para ver otra vez y pues nada ahora esta ronda van a ir el resto del otro equipo para no se va a encontrar a nadie rusia tranquilamente cosa que es súper raro vale le han podido dar los col de que estaba entrando sí pero no sé rusia así con el agua y ahí que me dices o sea antes de verle esa chapa atrás porque porque le veía o sea veía que iba a salir en serio tío y él está viendo por esto se ha parado sabe que hay uno ahí cerca si no tú vamos verás es que lo sabe es que lo sabe y sabe que estáis ahí y mira es que lo sabe de sobra apunta exactamente siempre donde están ahí arriba justo le iba a saltar y apri vamos va cargadísimo se nota mucho hay un bot no creo que lleve pero igual así ya vamos lo pasaje encima es malo pero igual ha lleva vamos que si lleva descarado además que descarga no sé si lo está intentando ocultar un poquillo sabe por el hecho de irse para ver que aunque no les vea y demás vale no es de estos que van a saco a saco saco pero vamos muy bien muy buen salto qué quieres que os diga lo hace un poco para disimular pero ni siquiera termina de disimular bien nos habéis fijado ahí se mira se gira para mirar a través de la pared a ver dónde estaba ese ahí se hacía otra vez para seguir mirándoles ahí ese mío ahí la había disparo y ni siquiera había salido ni siquiera se había asomado o sea venga amigo espero que se te acabe pronto el chollo así que porque es que está claro está claro que va cargado hay motivos más que suficiente vamos si alguna vez me equivoco y me decís que no que estas cosas son normales que son preface normales que es normal disparar ahí los sitios donde dispara y todas esas cosas pues a mí me lo decís yo tampoco tampoco es infalible sabes me gustaría que dije vuestra opinión pero vamos creo que en este caso en este caso está bastante 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 claro es que se va a buscarlos también muchas veces fijaos o sea sinceramente pero bueno ya os digo es tiene guaja y aparte es malo fíjate es que ahí sabe que está ahí a la derecha porque sabe que está ahí a la derecha ahora sí claro pero antes a través del humo fijaos pasa que debe ser un poco ortopédico con el ratón porque le sigue hasta mal pero se ve que le sigue y encima le matan lo peor es que encima le matan y van perdiendo o sea es que van perdiendo la ronda a dejar un tío que tenga guajas no sé que juegue muy a lo bestia si el resto equipo es mal pues pero van perdiendo no si van perdiendo o sea que encima van a perder gente o sea es que encima va ahí estaba claro pero es que fijaos va 12 11 bueno va va en mirada se ha puesto ya a tope pero a tope a tope ahora que me dices que va a remontar toda la partida el solo no a ver amigo que sabes dónde está venga está ahí nada más que mareando la perdí pero bueno sabe que está yendo por apartamento seguramente le haya dado incluso el colo al amigo porque fijaos es que está tonteando está sin hacer nada porque sabe hacia dónde va el otro y es que caro es que encima pues nada será liado y ahí mira sabe que está ahí lo sabe a la izquierda ni mira porque para qué va derecho derecho donde estaba lo que pasa es que no no sé si se hace falta no sé qué nivel será esto pero incluso para tener a walha es increíblemente malo pero es que fijaos o sea es muy descarado o sea muy descarado pero baja que tiene lo que pasa es que es extremadamente malo madre mía o sea cualquiera diría que no lleva walha yo no sé ni cómo lo han reportado porque yo le veo y es que ni le reportó a ver será por alguna jugada aislada que la hayan y que la hayan pillado porque sí parece que lleve pero es malísimo es malísimo yo no sabía que había chetos tremendamente malos es que fíjate ahí donde le está apuntando ni siquiera está en el marco de la puerta y ni siquiera le iba a dar en la cabeza o sea sabe que está ahí pero no sabe apuntar no tiene ni idea de apuntar no sé si es que acaba de empezar y ha dicho yo quiero ser aquí en el amo del juego y se está viendo que le está saliendo rato rana pero vamos ahí sabe que está ahí fijaos como lo sabe han podido dar el cola y sí pero vamos a través de las cajas y las y cola mira no lo sé y viendo la habilidad que tiene si me dice que es un jugador muy bueno que puede estar directamente apuntando a los sitios pero fijaos 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 que descarado que descarado ahí no le quedaba otra ya sabe no le quedaba otra en fin será fin creo que más claro agua no vamos a adelantar esto un poquito para ver hasta que se enfrenten pero vamos que no hay ninguna duda y ahora que ya se va a poner a nivel descarado no para no perder aunque es malísimo es que no lo entiendo claro la han reportado todas las rondas debe ser no han entrado sin problemas espérate que su compañero no te no lleve también no vaya cargado el tucán bueno tucán sabéis que aquí le ponen los nombrecillos y demás pero vamos no sé vale y sabe que viene y lo sabe perfectamente y lo sabe vale me va a fijar ahora en el nivel de ejércitos también que meta vale porque a lo mejor se ha podido para y no la metió headshot y directamente sabe sabía y lo matan hola bueno pues directamente vamos a ponerle como que lleva trampa de visión demostrado vale vale esto no esto es trampa de precisión trampa de visión trampa de precisión no sé si lleva vale pruebas insuficientes a ponerle molestias otro tipo de trampas como no sé exactamente qué tipo de warja lleva o que lleva algún otro sistema vale vamos a ponerle que también me gusta ponerle que también y mal comportamiento o sea si tienes baja tiene mal comportamiento vale aunque se refiere a otras cosas me gusta ponerle esas tres vale por lo menos que le metan un puro a base de bien vale gente así que bueno lo dejamos por aquí espero que a este chico le me dan un back de los buenos y bueno a ver si así vamos librando a la comunidad un poquito no y vamos mejorándola un saludo a todos chicos y nos vemos en el próximo hasta nunca hacker adiós